Hola yoguis, bienvenidos a una nueva práctica. Soy Sofía de Abundance Yoga Life y hoy tenemos una práctica para abrir el corazón. Vamos a estar moviéndonos en un vinyasa flow, donde vamos a buscar la apertura de nuestros hombros y de nuestro pecho. En esta práctica quiero invitarte a conectar con tus emociones más profundas, quiero conectarte a, invitarte, perdón, a conectar contigo, con tu cuerpo y simplemente dejar ese espacio y crear ese momento, esa pausa, que es solo para ti, y dar ese espacio a sentir esas pequeñas emociones que a veces no nos queremos dar el espacio de sentir. Así que vamos a estar abriendo nuestro corazón y creando ese espacio desde nuestro cuerpo. Invito a comenzar. Vamos a partir sentaditos en la parte de más atrás de nuestro mat. Vamos a dejar las rodillas abiertas, quizás un poquito más ancho que las caderas, y vamos a ir sentándonos para poder derretir todo nuestro cuerpo hacia el mat. Postura de Balasana. Vamos a dejar que nuestra frente se relaje por la tierra, dejamos que los brazos queden un poquito activos, los talones van a tocar nuestras piernas, nuestros glúteos, y respiramos profundo, cerramos los ojos. Exhalo, botando todo el aire y empezando a relajar el cuerpo, calmar la mente, inhalo profundo por la nariz, si necesito exhalo por la boca. Repito, sigo respirando. Quizás otra vez por la boca. Súper bien. Con los ojos cerrados, la postura de Balasana, te invito a ir simplemente observando tu cuerpo, observando qué sensaciones hay, qué emociones hay. Y hoy no te quiero presionar a que le des un nombre, simplemente quiero invitarte a que las sientas, que las escuches, que le des el espacio que necesitan. Simplemente permitir. Es que muchas veces nos pasamos peleando con las emociones e intentando de no sentir nada, pero al final no podemos escapar de nosotros. Inhalamos profundo, nos quedamos aquí. Exhalo. Y suavecito, en una próxima inhalación, voy a caminar hacia la derecha con ambas manos y levantar mi cabeza. Puedo poner manito izquierda sobre la derecha. Y relajo. Exhalo. Siento cómo se estira suavemente el costado izquierdo de mi cuerpo. Inhalamos profundo, nos quedamos. Exhalo. Tengo la opción de quedarme aquí o quizás al inhalar puedo presionar mi mano izquierda sobre la derecha. Abro mi hombro izquierdo un poquito hacia arriba. Creamos expansión en el lado izquierdo del cuerpo, abriendo las costillas y exhalando. Voy bajando y relajo. Y vuelvo a repetir. Inhalo. Vamos creando espacio. Exhalo. Vuelvo a relajar abajo y una vez más inhalo. Voy arriba. Muy bien. Con ese hombro izquierdo. Y exhalo. Relajo. Muy bien. Inhalamos aquí. Y exhalo. Y a la próxima inhalación, vamos caminando con las manos al otro lado. Ponemos manito derecha sobre la mano izquierda. Exhalo. Dejo que aquí todo mi cuerpo se relaje. Mantengo. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Súper bien. A la próxima inhalación, vamos viendo si vamos abriendo ese hombro derecho. Hacia arriba. Siento expansión en mis costillas. Exhalo. Relajo. Y vuelvo a repetir. Inhalo. Voy arriba con ese hombro. Y exhalo. Vuelvo a relajar. Y una vez más. Inhalo. Voy arriba. Exhalando. Vamos. Relajo. Y me quedo aquí. Inhalamos profundo. Y exhalo. Y a la próxima inhalación, voy a volver al centro. Exhalo. Voy a dejar que mis manos alarguen hacia el inicio del mat. Dejo que mi frente se apoye en la tierra. Si mis rodillas están muy separadas, son penas. Podemos juntar un poquitito. Exhalo. Y así nos vamos preparando para el movimiento que viene. Apoyo manos firmes en la tierra. Levanto de a poquito. Empiezo a levantar caderas. Hombros se mueven hacia mis manos. Y cuando mis manos estén alineadas con mis hombros, exhalando bajo la cadera, haciendo una olita del marco en mi cuerpo. Y inhalando. Abro mi pecho. Entro en una cobra. Y exhalo. Empujo caderas hacia atrás. Volvemos a la misma postura. Balazón. Y vamos inhalando. Redondeo mi espalda. Vamos arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Abro mi pecho. Y exhalando. Nuevamente nos vamos atrás. Y una vez más. Inhalando. Vamos. Redondeo mi espalda. Exhalo. Bajo mi cadera. Inhalo. Abro mi pecho. Y exhalo. Me voy a sentar atrás. Inhalo. Cuando me siento, relajo mi cabecita. Exhalando. Vertebra. Vertebra. Vamos levantando de a poquito el cuerpo para encontrar una postura. Sentados. Al sentarnos vamos a alargar bracitos arriba al cielo. Inhalamos. Mantengo mi abdomen firme. Y al exhalar voy a bajar mi mano derecha. Y alargo el costado izquierdo del cuerpo. Inhalamos profundo. Me puedo quedar aquí. Si busco quietudo. A ver si podamos. Moviendo esa manita izquierda hacia atrás. Abriendo mi hombro. Inhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Vamos. Inhalo. Arriba. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Arriba. Y exhalando. Bajo mi mano izquierda. Y encuentro mi mano derecha arriba. Inhalo. Ah. Aquí exhalando. A largo. Mi costado derecho del cuerpo me quedo. Inhalamos. Y al exhalar vamos haciendo círculos hacia atrás. Vamos abriendo ese hombro. Vamos abriendo el corazón. Creando ese espacio para sentirnos. Crear espacio para escucharnos. Inhalamos profundo. Vamos una más arriba. Y exhalando la próxima vez. Llevo mis manitos al inicio del mat. Empujo. Mis hombros. Hace alinear mis hombros con mis muñecas. Y bajo a un chaturanga. Llego completamente a mi abdomen. Inhalando. Empujo a la tierra. Abro un poquito el pecho. Baby cobra. Sin estirar completamente los coditos. Y exhalando. Vuelvo a bajar. Inhalo. Vamos. Levanto nuevamente. Apoyo rodillas. Activo metatarsos. Y exhalando. Entramos en perro boca abajo. Inhalamos profundo. Vamos a ir pedaleando nuestros pies. Exhalamos. Muy bien. Empiezo a doblar una rodilla. Luego la otra. Inhalo profundo. Y exhalo. Súper. En una próxima inhalación. Suavecito. Miro entre mis manos. Y vamos caminando poquito a poco. Hasta juntar nuestros pies al inicio del mat. Exhalamos. Cuando llego al inicio del mat. Y al inhalar. Alargo mi espalda. Miro al frente. Y exhalando. Me pliego. Y dejo que todo mi cuerpo caiga. Inhalamos profundo. Relajando el cuello. Y al exhalar. Vertedra. Vertedra. Vamos creando espacio desde la parte de atrás del corazón también. Inhalo. Llego arriba. Manos. Arriba al cielo. Abdomen firme. Exhalando. Manos. Al corazón. Me quedo. Inhalamos profundo. Cierro mis ojos. Presiono con mis manitos a mi pecho. Siento el latido de mi corazón. Exhalo. Y vamos. Inhalo. Levanto manos arriba. Exhalando. Bajo mi cuerpo. Uttanasana. Inhalo. Estiro mi pecho. Miro al frente. Ardottanasana. Apoyo mis manos. Vamos saltando. Paso atrás. Y fluimos en nuestro chaturanga. Inhalando. Urdhomukashvanasana. Abro mi pecho. Empujo esos hombros hacia atrás. Y exhalando. Adhomukashvanasana. Muy bien. Inhalamos profundo. Me quedo. Exhalamos. Vamos. Mantengo aquí. Inhalamos profundo. Abro mi pecho. Empujo quizás los talones un poquito. Hago unos movimientos. Exhalo. Y a la próxima inhalación voy a bajar rodillas a la tierra. Encuentro de a poquito mi postura de la mesa. Alineo manos con mis rodillas. Rodillas con caderas. Manos con nuestros hombros. Activo mis metatarsos. Inhalando. Abro mi pecho. Miro al cielo. Exhalando. Redondeo mi espalda. Y busco con mi mentón el pecho. Inhalo. Abro. Exhalando. Vamos. Redondeo. Y repito. Inhalo. Abro nuevamente. Exhalo. Redondeo. Y a la próxima inhalación busco una postura neutra. Muy bien. Inhalando. Vamos a llevar pierna derecha hacia arriba. Cadera punta a la tierra. Exhalo. Mano izquierda también se levanta. Inhalamos. Opción de quedarnos aquí y solamente si podemos vamos intentando agarrar ese pie atrás. Si lo logro sujetar. Vamos a empujar con el pie nuestra mano hacia atrás y así abrimos el hombro. Inhalamos. Nos quedamos aquí. Exhalo. Bien. Firme ese abdomen. Firme nuestros glúteos. Inhalo. Exhalamos una más. Inhalo. Y al exhalar vamos soltando ese pie bajo mi mano izquierda a la tierra. Mis metatarsos del pie izquierdo están apoyados. Levanto. En ecapada. Adho mukha. Pierna derecha arriba. Exhalando. Traigo mi pie derecho entre mis manos. Bajo rodilla atrás. Metatarsos quedan activos. Inhalando. Levanto mi cuerpo hacia arriba. Afirmo mi abdomen. Afirmo mis piernas. Exhalo aquí. Aquí tenemos entonces. Inhalamos. Y vamos con la manito izquierda hacia abajo. Por detrás de nuestra espalda. Intento cruzar mis manitos. Y vamos abriendo el pecho. Si es que no puedo cruzar mis manos. Siempre, simplemente hacemos el gesto. Inhalamos poquito a poco. Siempre abriendo el corazón. Exhalo. Vamos una más. Inhalo. Exhalo. Siento esa apertura. Inhalando. Llevo ambas manos arriba. Exhalando bajo mano derecha hacia atrás. Puedo tratar de tocar mi pierna izquierda. Hacemos una pequeña torsión. Inhalo profundo. Exhalo. Muy bien. Y a la próxima inhalación, mano izquierda se va por dentro de mi pie derecho. Levanto mi pierna izquierda. Levanto mano derecha hacia arriba. Exhalamos. Nos quedamos aquí. Inhalo. Y quizás exhalando, manito derecha se va justo atrás de la espalda. Abre un poquito más el pecho. Inhalo profundo. Me quedo aquí. Exhalo. Y a la próxima inhalación, levanto mano derecha. Exhalando. Busco el más. Voy una plancha. Chaturanga. A la próxima inhalación, abro mi pecho. Urbamukha. Y al exhalar, adho mukha shvanasana. Muy bien. Inhalo profundo. Me quedo aquí. Exhalamos. Mantengo. Inhalamos profundo. Y exhalo. Y a la próxima inhalación, bajo rodillas. Nuevamente entro en mi postura de la mesa. Abro mi pecho. Y exhalando lo redondeo. Hacia el otro lado. Y vamos. Inhalo. Abro mi pecho. Exhalando lo redondeo. Y vamos. Inhalo una más. Abro pecho. Exhalo. Redondeo. Y a la próxima inhalación, postura neutra. Exhalo. Inhalando. Vamos. Pierna izquierda arriba al cielo. Mano derecha también. Exhalo. Me quedo aquí. O a ver si podemos. Inhalando. Agarro ese pie. Y al exhalar, el pie empuja hacia atrás. Se abre mi pecho. Inhalo profundo. Exhalo. Me quedo. Inhalo profundo. Una más. Y exhalo. Muy bien. Inhalando. Llego mi manito derecha. Entonces abajo. Exhalo. Y al inhalar, vamos. Pierna izquierda arriba al cielo. Decapada. Adho. Muca. Exhalando. Pie izquierda entre mis manos. Bajo. Mi rodilla de atrás. Piernas activas. Inhalando. Llego manos arriba al cielo. Exhalo. Me puedo quedar aquí. Inhalamos. O esta vez quizás exhalando. Llego mano derecha por detrás de mi espalda. Interlazo mis dedos. Y busco esa apertura de pecho. Inhalamos profundo. Es normal que un lado nos cueste un poquito más que el otro. Exhalo. Simplemente permito mi práctica. Vamos creando ese espacio en el corazón. Es la intención que tenemos hoy. Inhalamos profundo. Exhalamos. Y a la próxima inhalación. Llego ambas manos arriba. Exhalando. Abro mi mano izquierda hacia atrás. Quizás la puedo apoyar justo por fuera de mi pierna derecha. Y hago una presión. Inhalo profundo. Me quedo. Exhalo. Y a la próxima inhalación. Mano derecha. Busca el mat. Levanto mi pierna derecha. Levanto mano izquierda arriba. Inhalo profundo. Me puedo quedar aquí. O quizás exhalando. Mano izquierda hacia por detrás de la espalda. Profundizo en esa apertura de pecho. Inhalamos profundo. Nos quedamos. ¿Dónde estamos? Exhalamos. Exhalamos. Ya a la próxima inhalación. Mano derecha. Izquierda arriba. Perdón. Me apoyo mi mano izquierda. Vamos a una plancha. Y chaturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Urba mukha. Y exhalando. Adho mukha. Yvana sana. Muy bien. Nos quedamos aquí. Inhalo profundo. Y exhalamos. Súper bien. Inhalando. Voy a mirar entre mis manos. Salto. O paso. Y exhalo. Junto mis pies. Inhalando. Estiro mi espalda. Miro al frente. Y exhalando. Dejo que todo mi cuerpo se caiga. Se relaje. Inhalo profundo. Y exhalo. Vamos vértebra a vértebra. Poquito a poco. Inhalando. Voy arriba. Exhalo. Llego manos atrás de mi espalda. Abro un poquito el pecho. Miro el cielo. Activo mi abdomen. Afirmo mis glúteos. Inhalo. Lo hacemos suavecito. Exhalo. Y a la próxima inhalación. Manos arriba. Exhalo. Bajo. Busco la tierra. Inhalando. Miro al frente. Apoyo manos. Salto. O paso atrás. Exhalo. Chaturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Urba mukha. Y exhalando. Adho mukha shvanasana. Perro boca abajo. Inhalo profundo. Nos quedamos aquí. Y exhalamos. Súper bien. Inhalando. Vamos pierna derecha arriba al cielo. Esta vez puedo doblar esa rodilla. Abrirla hacia arriba. Abrimos las caderas también. Exhalo. Inhalando. Traigo mi rodilla derecha al codo derecho. Mi pie se mueve hacia la mano izquierda. Y nos sentamos en rasca potasana. Inhalando. Voy a apoyarme aquí abriendo el pecho. Exhalo. Tenemos un par de opciones aquí también. Opción número uno. Nos quedamos aquí. Opción número dos. Vamos a dejar manito derecha adelante. Y vamos a intentar con la manito izquierda atrás. Agarrar nuestro pie izquierdo. Lo puedo acercar a mí. Solamente si me siento preparado o preparada. Vamos a arrastrar ese pie izquierdo hasta el codo. Esto también es una linda apertura. Inhalamos. Nos podemos quedar aquí. A ver si podemos. Exhalando mano derecha e izquierda. Se juntan atrás de mi espalda. Y abro el corazón. Inhalo profundo. Exhalo. Y no te preocupes si esto es aún difícil. Vamos de a poquito. Cada vez que practicamos vamos soltando más y creando más espacio. Inhalo profundo. Mantengo una más. Y al exhalar vamos. Relajo el pie. Vamos a ir a sentarnos sobre nuestro glúteo derecho. Hacia el ladito. Estiro esa pierna izquierda. Muy bien. Inhalando voy a levantar manos arriba al cielo. Exhalando mano derecha se apoya hacia el ladito de dos apuntando al frente. Y vamos a apoyar nuestras piernas para levantar la cadera. Abrir el pecho. Inhalo. Exhalo. Mantengo. Inhalamos. Muy bien. Exhalamos. Y desde aquí tengo mi rodilla derecha apoyada. Y vamos trayendo rodilla izquierda justo al lado de la rodilla derecha. Inhalando. Levanto mi cuerpo hacia arriba. Manos suben. Exhalo. Llevo manitos atrás de la espalda. Abre mi pecho. Inhalo. Exhalo. Ustra sana. Siempre sí me siento preparado ya. Vamos. Podemos siempre ir a buscar nuestros talones. Vamos. Inhalamos profundo. Nos quedamos. Exhalo. Exhalo. Con esos glúteos hacia adelante. Inhalo más. Y al exhalar vamos. Relajamos. Busco mis manos a la inicio del mat. Salto. Paso atrás. Y hacemos saturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Udhamukha. Exhalando. Adho mukha. Yamanasana. Muy bien. Inhalamos profundo. Exhalo. Súper. Inhalando. Pierna izquierda arriba al cielo. Doblo rodilla. La abro hacia el cielo. Exhalo. Aquí vamos abriendo ese cuerpo. Inhalo profundo. Y exhalando. Traigo rodilla izquierda al codo izquierdo. Pie a la mano derecha abajo. Mi cadera en rascapotasana. Vamos. Empujo con mis manos. Abro mi pecho. Estiro mi espalda hacia arriba. Inhalo. Exhalamos. Y vamos. Nos podemos quedar aquí. A ver si podemos. Manito izquierda se apoya justo al frente. De mi pierna izquierda. Manito derecha se abre hacia atrás. Doblo. Esa rodilla derecha. Y empujo mi pie hacia arriba. Inhalo profundo. Nos podemos quedar aquí. A ver si podemos con nuestro codo. Busco enganchar el pie. Justo en el codo. Exhalo. Y tenemos la opción de quedarnos aquí. Solo si queremos. Nos quedamos aquí para vernos. Y hoy podemos ahí variar. Pero si queremos buscamos. Inhalando. Juntar las manos. Y abrirlas detrás de nuestra cabeza. Exhalo. Vamos. Y si nos caemos. Nos reímos. Y nos levantamos. Inhalo profundo. Muy bien. Exhalo. Vamos. Una más. Inhalo. Y al exhalar. Voy soltando ese pie. Y me voy sentando. Hacia el ladito izquierdo. Sobre mi glúteo izquierdo. Manos se van arriba del cielo. Y mi mano izquierda se va hacia el ladito. Con dedos apuntando afuera. Inhalando. Levanto mi cadera. Abro mi pecho. Exhalo. Me quedo aquí. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Muy bien. A la próxima inhalación. Vamos. Rodilla izquierda. Y derecha. Se van a ir una al ladito del otro. Así que traigo rodilla derecha. Justo al lado de la izquierda. Si me necesito acomodar. Lo hago. Levanto caderas hacia arriba. Manos suben y inhalo. Y exhalando. Vamos. Manos a la espalda. Empujo cadera al frente. Aprieto mis glúteos. Abro mi pecho. Inhalo. Me puedo quedar aquí. A ver si queremos. Exhalando. Agarro mis talones. Si estamos comenzando. Sufre. Activamos nuestros metatarsos. Tenemos un poquito más de espacio. Y así podemos ir comenzando esta apertura. Inhalo profundo. Nos quedamos donde estamos. Exhalo. Vamos una más. Inhalo. Y exhalando. Vamos. Vamos. Relajo. Apoyo manos. Salto. Paso atrás. Y chaturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Murga-mukha. Y exhalando. Aga-mukha. Perro boca abajo. Muy bien. Pedaleo mis pies si lo necesito. Inhalo profundo. Me quedo aquí. Y exhalo. Muy bien. Inhalo profundo. Y exhalamos. Ya la próxima inhalación. Vamos a bajar rodillas. Exhalo. Sin bajar la cadera hacia nuestros pies. Vamos a ir levantando. Y aquí vamos a hacer una pequeña variación de Ustrasana que me encanta. Que me tenía ganas de compartir con ustedes. Así que vamos a activar nuestros metatarso. Estamos sobre nuestras rodillas. Rodillas al ancho de nuestras caderas. Mi cadera siempre un poquito hacia adentro. Abdomen activo. Y lo que vamos a hacer aquí entonces. Vamos a comenzar. Manito derecha. Inhalando. Voy a agarrar mi pie derecho. Muy bien. Exhalo. Pero nos podemos quedar aquí. Inhalamos. Manito izquierda puede ir arriba. Y nos vamos curvando un poquito hacia atrás. Siempre activo. Nos vamos curvando un poquito hacia atrás. Me puedo quedar aquí en esta postura. Está perfecto. Y simplemente si quiero profundizar. Y me gustaría intentar. Puedo intentar retraer mi pie también hacia mi codo. Y solamente si puedo y quiero. Vamos por atrás de la cabeza. Busco mis manos. Inhalo profundo. Exhalo. Vamos. Nos quedamos aquí. Firme esos glúteos. Firme ese abdomen. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalando. Vamos. Subuelto. Giro manito izquierda hacia la izquierda. Activo metatarsos en el pie derecho. Y agarro mi pie izquierdo. Mano derecha se va hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Y aquí nos podemos quedar donde estamos. Simplemente agarrando y abriendo el pecho hacia atrás. O si queremos vamos llevando ese pie hacia el codo izquierdo. Y mi mano derecha por detrás de mi cabeza se juntan con la mano izquierda y abro mi pecho. Inhalo profundo. Me quedo aquí. Exhalo. Muy bien. Siente ese espacio. Inhalo profundo. Exhalo. Muy bien. Una más. Inhalo. Y al exhalar vamos soltando. Súper bien. Vamos a bajar nuestra frente a la tierra. Manitos van a buscar mis talones. Dejo que se relaje mi frente en la tierra. Inhalo. Agarro firmemente mis talones con ambas manos. Y al exhalar empujo mi cadera hacia arriba. Que se abra un poquito la parte de mi espalda. Que se relaje cualquier tensión. Inhalo profundo. Y exhalo. Relajamos. Muy bien. Inhalo. Vamos manos arriba al cielo. Exhalando. Busco el inicio del mat. Quizás con mi pecho. A un chaturanga. Inhalando. Vamos burdo. A ver. Y exhalando. Adho Mukha Svanasana. Súper bien. Inhalo profundo. Exhalo. Y una más. Inhalo profundo. Y exhalo. Y a la próxima inhalación. Miro entre mis manos. Salto. Paso para cruzar piernas. Y sentarme muy bien. Aquí nos vamos a sentar. Vamos a dejar nuestras rodiguitas. En nuestras piernas cruzadas. A la próxima inhalación. Voy a llevar mis manos hacia arriba. Y al exhalar voy a dejar que mi cuerpo simplemente se derrita hacia adelante. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Me quedo abajo. Relajo el cuello. Exhalo. Inhalamos profundo. Exhalo. Y con los ojos cerrados siempre puedo observar y sentir. Creo que está lindo permitirse sentir. Inhalamos profundo. Una más. Y exhalando. Relajo. Y desde aquí llevo manos arriba. Inhalo. Exhalo. Llevo mano hacia atrás. Mano derecha hacia atrás. Y izquierda fuera de mi rodilla. Derecha. Y hacemos torsión. Inhalo profundo. Exhalamos. Vamos. Una más. Inhalo. Y exhalamos. Muy bien. Desde aquí solamente una opción. Solo si nos sentimos cómodos para hacerlo. Vamos a apoyar esa manito derecha firme. Vamos a levantar la cadera con nuestras piernas cruzadas intentando buscar una pequeña última apertura del pecho. Desde aquí apoyo esas rodillas firmes. Mis piernas están cruzadas firmes. Y levanto mi cadera. Inhalo. Abro. Exhalo. Mantengo firmes glúteos. Inhalo. Piernas firmes. Abdomen firmes. Exhalo. Muy bien. Una más. Inhalo. Y exhalando. Vamos. Giro. Mano derecha se va hacia atrás. Mano derecha fuera de la rodilla. Perdón. Izquierda hacia atrás. Y hacemos torsión hacia el lado izquierdo. Inhalo profundo. Me quedo. Exhalamos. Vamos. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Me puedo quedar aquí. Manteniendo la postura. O igual que antes apoyo bien esa manito izquierda. Un poquito más hacia atrás. Y vamos inhalando. Empujo cadera hacia arriba. Busco la apertura de mi pecho. La última apertura de ese corazón. Exhalo. Vamos. Inhalo profundo. Y exhalándome. Vuelvo a sentar. Te invito. Ahora a traer manito izquierda al corazón. Manito derecha a tu abdomen bajo. Cerrar tus ojos. Y simplemente recordar que... Cuando no permitimos sentir estas emociones que a veces pueden sentir pesadas o incómodas. Simplemente se hacen más grandes. Simplemente se quedan en tu cuerpo. Y hoy día te quiero invitar a... Que cada vez que lo necesites, les des el espacio. Cada vez que te sientas abrumado, abrumada. Te sientes en silencio. Y simplemente recordar que... Cuando nos permitimos sentir, es cuando podemos soltar. Inhalo profundo. Y exhalo. Nos damos un momento más. Inhalo. Y exhalo. En la próxima inhalación, ambas manos se juntan en el pecho, en Anjali Mudra. Siente el latido de tu corazón. Date las gracias por este ratito, este espacio que te regalaste. Que les bendices en Curioso. Que suene. Que suene. Y que suene. Que suene.